¡Hola booties! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Beauty y el video de hoy son dos recetas de comidas altas en proteína que además de deliciosas son súper económicas. Así que si tú eres de los que cree que comer vegano y saludable es carísimo, este video es para ti. Así que vamos a ver las recetas. La primera receta son unas calabacitas rellenas que me súper encantaron y lo que vamos a necesitar para prepararlas son lentejas cocidas, calabacita y zanahoria, jitomate, espinaca picada o kale, cebolla, ajo, ajonjolí, pimienta, sal rosa o sal de mar y consomé vegetal. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestra zanahoria y un pedacito de nuestra cebolla en cubitos. Después vamos a tomar nuestras calabacitas, vamos a cortarles las orillas y después vamos a cortarlas a la mitad a lo largo. Con ayuda de una cuchara vamos a quitarles el relleno o la pulpa tratando de no romperlas. Ahora vamos a colocar en una licuadora lo que nos sobró de la cebolla, el jitomate, el ajo, la sal, pimienta, consomé vegetal y un poco de agua y vamos a licuarlo todo hasta obtener una salsa. En una ollita a fuego medio vamos a agregar un poquito de agua para evitar que nuestras vegetales se peguen y vamos a colocar la cebolla y la zanahoria. Vamos a cocinarlas hasta que la cebolla esté ligeramente traslúcida. Ahora vamos a agregar nuestra salsa y después nuestras lentejas cocidas y vamos a incorporarlo todo. Y vamos a dejarlas en el fuego hasta que queden tan espesas como cada quien quiera. Yo las dejé un poquito caldositas y tardó aproximadamente unos 8 minutos. Cuando ya estaban casi listas les agregué el ajo joli y por último la espinaca para que no quedara súper cocida. Por último en una ollita puse agua a hervir y después metí las calabacitas para que se suavizaran ligeramente, menos de un minuto yo creo. Las piqué nada más para asegurarme que estaban suavecitas, las saqué, las escurrí y las rellené. Por último para servirlas les agregué un poquito de queso parmesano vegano por encima. La receta la tienen en mi blog y se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción. Estas calabacitas me encantaron, quedan deliciosas y como pueden ver es un platillo súper barato de preparar. Ninguno de los ingredientes es caro o difícil de conseguir y puedes utilizarlo también para rellenar unos pimientos o como una boloñez en una pasta y queda increíble. La segunda receta son unos garbanzos al pastor que están súper sencillitos de preparar y lo que vamos a necesitar son garbanzos, chile guajillo, chile ancho, cebolla, ajo, jugo de naranja, piña, vinagre de manzana, aceite de olivo, pimienta y sal rosa o sal de mar y asheote. En un bowl con la ayuda de un tenedor vamos a aplastar un poquito nuestros garbanzos hasta que nos quede una consistencia más o menos como la que hicimos para la receta del no pollo que si no la han visto se las voy a dejar por aquí arribita y esto también es opcional, si tú quisieras podrías dejar tus garbanzos completitos e igual quedarían deliciosos. A mí me gusta aplastarlos un poquito porque siento que absorben mejor la salsa pastor. Ahora en nuestra licuadora vamos a colocar el resto de los ingredientes y vamos a licuarlo todo hasta que nos quede una salsa espesa. Ahora en una sartén vamos a colocar nuestros garbanzos y vamos a cocinarlos hasta que hayan perdido casi toda la humedad, que estén casi secos y vamos a colocarles después la salsa, vamos a incorporarlo todo vamos a bajar un poco el fuego y vamos a cocinarlo aproximadamente unos 10 minutos para que se absorban bien los sabores. Y aquí ustedes pueden decidir de qué consistencia quieren que quede su pastor yo no quería que quedara tan seco así que lo dejé unos 8 minutos en el fuego pero si a ustedes les gustaría que quedara un poquito más sequito lo pueden dejar un poco más de tiempo y está listo. Y yo serví mi pastor en unos taquitos con un poquito de piña y cilantro y juguito de limón y quedó delicioso. Puedes servirlo también en burritos o en un bowl con un poquito de verduras y arroz y queda increíble. Y los garbanzos son súper altos en proteína y también baratísimos así que esta es otra receta muy barata, deliciosa, alta en proteína y súper saludable. Eso fue todo por el video de hoy Buris, espero que hayan disfrutado estas dos recetas fit, altas en proteína vegetal. Platíquenme en los comentarios cuál fue la que más les gustó, cuál es la que van a preparar y si preparan cualquiera de las recetas no olviden etiquetarme en Instagram porque me encanta ver sus fotos. Si les gustó este video no olviden regalarme un like y si no se han suscrito al canal suscríbanse aquí abajito y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise siempre que suba un video nuevo. Yo los veo muy pronto, en el próximo video les mando un abrazo súper grande, los quiero.